Jamás dejar rastro en un crimen Es astuto como el Chacal Maqui tiene una navaja Pero nadie la puede encontrar Un domingo descubrieron Un cadáver tirado en un portal Nadie dijo que vio una estrella Dando vueltas tras el portal Un domingo descubrieron Un cadáver tirado en un portal Maqui tiene una navaja Pero nadie la puede encontrar Una tarde le descubrieron Un cadáver y nadie pudo hablar Maqui tiene una navaja Pero nadie la puede encontrar Oh, en el sol Oh, en el sol Tiende su reino Y los poderosos corren a pagar Maqui tiene una navaja Maqui tiene una navaja Pero nadie la puede encontrar Maqui tiene una navaja Maqui tiene una navaja Maqui tiene una navaja Oh, maquillé